registro de los asambleístas en cuanto al procedimiento parlamentario determina que ello previo a la toma de decisión por parte del pleno de la asamblea nacional los legisladores deben registrarse en el sistema de la curul electrónica para proceder con la votación esta sesión contó con la presencia o se instaló con la presencia de 135 asambleístas a las 15 horas con 10 minutos 135 asambleístas presentes para la continuación de la sesión inaugural y se dio paso ya al primer punto en el orden del día que es o nos encontramos más bien en la designación del secretario o secretaria en este caso secretario general y prosecretario general de la asamblea nacional de acuerdo a los nombres que nos ha otorgado el asambleista rafael lucero él mocionó los nombres de álvaro salazar como secretario general de la asamblea nacional y de carlos iglesias como prosecretario de la asamblea nacional el procedimiento determina que los asambleístas deben registrarse una vez registrados procede la votación para la elección de las autoridades se necesitará la mayoría absoluta de los asambleístas 70 votos recordemos que ya hubo precisamente un una moción para la elección del secretario y prosecretario de la asamblea nacional en sesiones previas del pleno de la asamblea la misma que no fue superada por en su momento por el pleno de la asamblea nacional en ese momento se emocionó a los señores javier rubio quien ya venía en ejerciendo el cargo de secretario general de la asamblea nacional y marco antonio yerena como prosecretario de la asamblea nacional para esa moción hubo 64 votos afirmativos un negativo dos blancos y 67 abstenciones por lo que no fue aprobada aquella moción esto sucedió el pasado martes 18 de mayo la anterior semana precisamente posterior a ello la sesión se suspendió y se la retoma ya este día martes y ahora ya con nuevamente con la designación del secretario general y prosecretario general de la asamblea nacional vamos a esperar si es que esta moción obtiene los 70 votos para ser aprobada y de ser el caso entonces se designaría a los señores álvaro álvaro salazar como secretario general de la asamblea nacional y carlos iglesias iglesias como prosecretario de la asamblea nacional insisto habría que esperar a ver si tienen los votos suficientes para aceptar la moción caso contrario se otorgaría la palabra a un asambleísta igualmente deberá mocionar dos nombres y proceder igualmente con el registro y posterior votación así que vamos a esperar todavía unos minutos más 125 asambleístas están registrados hasta el momento de un total de 137 legisladores diana así es ricardo avanza este proceso de registro a través del sistema de curul electrónica 125 asambleístas ya se han registrado para participar y votar por la moción que presentó hace pocos minutos el asambleísta por chimborazo el asambleísta rafael lucero él mocionó los nombres ya lo destacaba ricardo del doctor álvaro salazar paredes para secretario general de la asamblea nacional y carlos alberto iglesias delgado como prosecretario de la asamblea nacional en este momento se lleva adelante el proceso de registro de las y los asambleístas pero vamos ahora a referirnos a lo que contempla la ley orgánica de la función legislativa respecto justamente al secretario o secretaria y el prosecretario o prosecretaria general en el artículo 19 se dice o dice lo siguiente la secretaria o secretario general y la prosecretaria o secretario general de la asamblea nacional serán elegidos en binomio el día de la instalación de la legislatura y conforme con la constitución de la república y la ley durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos estarán impedidos de desempeñar otro cargo público a excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita la secretaria o secretario general y la prosecretaria o prosecretario general podrán ser removidos de su cargo por decisión del pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes mientras el artículo 20 de la misma ley hace referencia a las funciones son funciones del secretario o secretaria general de la asamblea nacional o del prosecretario o prosecretaria cuando éste reemplacen estas funciones al secretario o secretaria general las siguientes uno asistir a las sesiones del pleno y del consejo de administración legislativa y levantar las actas de estas dos constatar cuórum por disposición de la presidenta o del presidente de la asamblea nacional tres llevar un registro de los atrasos ausencias y faltas de las y los asambleístas a las sesiones del pleno y de las comisiones el mismo deberá publicarse en la página web de la asamblea nacional la cuarta función constatar la votación y proclamar los resultados por orden de la presidenta o el presidente de la asamblea nacional certificar y notificar las decisiones de la asamblea nacional y del consejo de administración legislativa seis responsabilizarse del manejo y archivo de los documentos de la asamblea nacional y del consejo de administración legislativa y de su publicación en registro oficial cuando corresponda siete responsabilizarse de las unidades de gestión documental archivo biblioteca y actas ocho recibir las mociones que las y los asambleístas presenten por escrito a través del sistema de gestión documental nueve poner en conocimiento de las y los asambleístas a través del portal web oficial de la función legislativa y de los correos electrónicos institucionales por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación y previa aprobación de la o el presidente de la asamblea nacional el orden del día y los documentos de respaldo de las sesiones del pleno diez poner en conocimiento de las y los asambleístas a través del portal web de la función legislativa y de los correos electrónicos institucionales por lo menos con veinticuatro horas de anticipación las convocatorias para las sesiones ordinarias y tres horas de antelación para las sesiones extraordinarias el orden del día y los documentos de respaldo de las sesiones del consejo de administración legislativa previa aprobación de la o el presidente de la asamblea nacional once verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de las solicitudes de cambio del orden del día de acuerdo con las competencias establecidas en la constitución de la república y la ley doce guardar reserva de los asuntos así calificados por el pleno trece coordinar y dar seguimiento al trabajo de las secretarías de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales catorce distribuir el trabajo a las comisiones especializadas de conformidad con las resoluciones adoptadas por el consejo de administración legislativa quince remitir los informes técnicos jurídicos no vinculantes elaborados por la unidad técnica legislativa para conocimiento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales responsabilizarse de los servicios de documentación y archivo así como de la transcripción de las actas realizar las correcciones de estilo o de forma en las resoluciones y leyes aprobadas por el pleno de la asamblea nacional siempre que no alteren el sentido de los textos y se realice previa validación de la o el asambleísta ponente otra actividad otra responsabilidad es llevar la correspondencia de la asamblea nacional coordinar con la administración general la movilización y traslado de las y los asambleístas para las sesiones de pleno cuando corresponda dar lectura a las resoluciones y documentos sometidos a conocimiento del pleno o del consejo de administración legislativa que la o el presidente de la asamblea nacional disponga y a los informes para primer de primer y segundo debate de los proyectos de ley de conformidad con esta ley y como última responsabilidad función cumplir las demás tareas que en el ámbito de su competencia le asignen la presidenta o el presidente el consejo de administración legislativa o resuelva el pleno de la asamblea nacional corresponde a la prosecretaria o al prosecretario general apoyar a la secretaria o al secretario general en las funciones asignadas y cumplir con las demás que les sean delegadas hasta allí lo que establece el artículo número 20 de la ley orgánica de la función legislativa que hace referencia justamente a las funciones del secretario o secretaria de la asamblea general de la asamblea nacional o de la prosecretaria o del prosecretario cuando haga sus veces así está establecido el artículo número 20 de esta norma ricardo muy bien diana allí detallado entonces las funciones del secretario y prosecretario de la asamblea nacional lo señaló diana artículo 20 de la ley orgánica de la función legislativa y un poco más abajo el artículo 20.1 está ya de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa mientras observamos que existen 134 asambleístas que están registrados hasta el momento decíamos que el artículo 20.1 detalla la ausencia de la secretaria o secretario general o la prosecretaria o prosecretario de la asamblea nacional en caso de ausencia temporal de la secretaria o del secretario general esta o este será reemplazado por el prosecretario o prosecretaria general hasta en un máximo de 90 días en caso de ausencia temporal de la prosecretaria o del prosecretario general será reemplazado por cualquiera de los abogados de la secretaría general por el plazo máximo establecido en el inciso anterior la ausencia de la secretaria o del secretario general o del prosecretario o de la prosecretaria general que supere los 90 días será considerada como ausencia definitiva en caso de ausencia definitiva del secretario general o del prosecretario general asumirá la secretaría hasta que el pleno elija un nuevo secretario titular cuya designación deberá realizarse en el plazo máximo de 90 días posteriores a quedar vacante el cargo del secretario me permito informar señora presidenta que contamos con 135 asambleístas registrados se pone a consideración del pleno en la asamblea nacional la moción que nomina al abogado álvaro salazar paredes como secretario general y al doctor carlos de alberto delgado iglesias como prosecretario general de la asamblea nacional señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto 135 asambleístas registrados cuatro son las opciones que tienen los legisladores afirmativo color verde negativo color rojo blanco en ese color y la abstención en color azul hasta el momento son dos las opciones que utilizan los asambleístas del afirmativo y la abstención hasta el momento afirmativos está en un número de 34 ya este número se va incrementando y la abstención alcanza un número de 28 legisladores hasta el momento decíamos que en caso de ausencia definitiva de la sec de la prosecretaría o del prosecretario general el o la presidente de la asamblea nacional podrá designar su reemplazo hasta por ocho días de entre el personal de la secretaría general luego de lo cual el pleno deberá designar al titular en caso de ausencia definitiva concurrente tanto del secretario general como del prosecretario general asumirá un funcionario de la secretaría general designado por el presidente de la asamblea nacional hasta la elección del binomio que asuma la secretaría general y prosecretaría general que se realizará en un plazo máximo de 30 días artículo 20.1 de la ley orgánica de la función legislativa señalábamos que para la para dar paso a la moción del asambleísta rafael lucero se necesitan al menos 70 votos y podemos detallarles que hasta el momento hay 61 votos afirmativos 0 negativos un blanco y 42 43 abstenciones ya se trataría entonces o se trata de este segundo intento por designar al secretario y prosecretario general de la asamblea nacional en la sesión previa del pasado 18 de mayo ya se emocionó los nombres de javier rubio y marco antonio yerena lo cual recibió un número de 64 votos afirmativos y 67 abstenciones esa moción no fue aprobada y en este momento observamos que hay 67 votos 68 votos afirmativos 0 negativos un blanco y 45 abstenciones esta moción fue presentada por el asambleista rafael lucero y propuso los nombres de álvaro salazar como secretario general de la asamblea nacional y carlos iglesias como prosecretario de la asamblea nacional observamos que existen 76 votos afirmativos 0 negativos un blanco y 47 abstenciones se diríamos que existen los votos o que ya fue aprobada la moción por lo que podríamos señalar que los señores álvaro salazar es el nuevo secretario general de la asamblea nacional y carlos iglesias prosecretario general de la asamblea nacional 80 votos 81 votos afirmativos 0 negativos un blanco y 47 abstenciones diana así es ricardo y preguntan en redes sociales por qué el puesto de secretario no puede ser ocupado por un asambleísta recordemos que todas las acciones que lleva adelante la asamblea nacional son apegadas tanto a la constitución como a la ley orgánica de la función legislativa donde se establece obviamente que se elige de un binomio y por lo tanto el quien ocupe este cargo de secretario o secretaria o de prosecretario prosecretario general es una persona ajena o sea es decir que no es asambleísta esto está establecido en la ley orgánica de la función legislativa donde además se dice que tienen que ser elegidos por mayoría absoluta de las y los miembros de la asamblea nacional y serán posesionados de manera inmediata a su elección también el secretario o el prosecretario y el prosecretario general durarán en funciones dos años con la posibilidad de ser reelegidos así también lo establece la ley orgánica de la función legislativa con lo alcanzado ya en esta votación que hasta el momento suman 83 los votos afirmativos hay un voto en blanco y 47 abstenciones ya podemos decir que ha sido aceptada la moción presentada por el asambleísta rafael lucero representante de la provincia de chimborazo con esta votación quedaría el doctor álvaro salazar paredes como nuevo secretario general de la asamblea nacional y el doctor carlos alberto iglesias delgado como prosecretario general de la asamblea nacional esto actuado de acuerdo y apegados a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa donde además también están establecidas las funciones que tendrán estos funcionarios y que ya dábamos lectura e informábamos a ustedes quedan solamente dos votos más por consignarse para que se puedan proclamar los resultados y sin embargo hasta el momento como ya les anunciábamos son 85 los votos afirmativos no hay votos en contra existe un voto en blanco y se registran 47 abstenciones con este punto ya quedaría solamente pendiente la entonación del himno a la ciudad de quito para que quede cerrada ya la sesión de instalación del periodo 2021-2025 una sesión plenaria donde hubo donde se dio paso a la elección de las autoridades de la asamblea nacional cuando se eligió a la asambleista guadalupe llori como presidente de la función legislativa en esta sesión también se eligió a virgilio saquizela como primer vicepresidente de la asamblea nacional y a bella jiménez como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional además hubo la designación también de los cuatro vocales del consejo de administración legislativa recordemos que como primer vocal fue elegido el asambleísta darwin pereira como segunda vocal la asambleísta natalie arias la tercera vocal el tercer vocal perdón electo fue la asambleísta rony aliaga y se completó las vocalías con joana moreira se presenta resultados informo señora presidenta que contamos con ochenta y seis votos afirmativos cero negativos un voto en blanco cuarenta y ocho abstenciones por tanto ha sido aprobada la moción que nomina al abogado alvaro salazar paredes como secretario general y al abogado carlos alberto iglesias delgado como secretario general de la asamblea nacional allí los resultados entonces ochenta y seis votos afirmativos cero negativos un blanco y cuarenta y ocho abstenciones se aprobó la